A continuación, don Festival Magdaleno, toma la palabra como director de cooperación en el desarrollo de la comunidad de Madrid. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en las inauguraciones de estas jornadas. Señor primer ministro, señor rector, señor presidente, en fin, todos los demás candidatarios o simplemente simpatizantes de la Casa de Saharaui que estéis aquí representados. Estas son las cuartas jornadas, cuartas jornadas que se celebran gracias al impulso de la Universidad Autónoma de Madrid, pero de la mano de todas las universidades públicas, de las seis universidades públicas que hay aquí en Madrid. Bien, estas jornadas son fruto de una alianza que se siguió entre la Comunidad de Madrid y las seis universidades públicas hace ya unos años, en concreto a finales del año 2005, para impulsar actividades de cooperación al desarrollo de las universidades madrileñas. Y este tipo de actividades son básicamente dos. Una son los proyectos que se puedan hacer en países en desarrollo y otra son los proyectos de sensibilización en el cual estamos aquí ahora mismo reunidos en uno de ellos. Pero este proyecto no es solamente un proyecto de sensibilización, también incluye actividades en los campamentos saharauis. De hecho, este año, y gracias al acuerdo al que hemos llegado con las universidades públicas, no solamente se van a organizar estas jornadas, sino que también en los campamentos se va a crear un centro de formación en el cual puedan participar personas llegadas de las universidades públicas madrileñas, en particular de la universidad autónoma. La voluntad de la Comunidad de Madrid por apoyar estas jornadas y lo hemos hecho constantemente en estos cuatro años, evidentemente viene dada por la prioridad que damos a los territorios saharauis y a la población saharaui en nuestra cooperación al desarrollo. Es prioritario en nuestras acciones de cooperación. Fruto de ello, en estos años hemos financiado cerca de 2 millones de euros de actividades en los campamentos que van desde apoyo sanitario en particular a ayuda de emergencia en particular humanitaria, dada la crisis alimentaria que se produjo el año pasado y que a través de la Cruz Roja hemos podido financiar unas acciones de ayuda alimentaria en los campamentos, pero también, por ejemplo, a través de las acciones de amigos del pueblo saharaui, las visitas de los chavales aquí a Madrid en verano. Todo esto nos parece muy importante, todo esto lo hemos hecho, todo esto lo estamos haciendo y todo esto lo vamos a seguir haciendo. Yo, de nuevo, quiero felicitar a todos los que están involucrados en estas jornadas, no solamente por su organización, sino por su crecimiento también. Los que estuvimos en las primeras jornadas, bueno, hemos visto cómo ha cogido mucho impulso estas jornadas y cómo cada vez se movilizan más personas y ser más ambiciosos en los planteamientos, cosa que yo creo que es muy positiva. Y todos los años hay algún cambio en el programa. Yo, de nuevo, este año me ha llamado particular la atención que se haya querido incluir esta mesa redonda sobre la memoria militar del saharaui occidental. Yo creo que es un punto muy importante. No estoy seguro de que en otros años se haya incluido, quizá me equivoco, pero luego que se haya incluido este año me parece particularmente importante. La presencia de España y el compromiso de España con el saharaui occidental tiene componente militar. Hubo una presencia militar española. Hay muchas personas cuya vinculación emocional o histórica con el saharaui occidental viene dada por su experiencia militar en los territorios y yo creo que es muy bienvenido que se les dé visibilidad en estas jornadas. Al mismo tiempo diría también que en el momento de defender los derechos humanos de los saharauis y su libertad de autodeterminación, yo creo que hay que ser coherente y esos mismos derechos humanos que defendamos en el saharaui occidental tenemos que estar dispuestos a defenderlos en cualquier otra parte del mundo. Sea en el saharaui y sea, por ejemplo, en Cuba. Y yo creo que quien defienda los derechos humanos en el saharaui no los defienda en Cuba, de luego está siendo inconsistente y no está defendiendo los derechos humanos como se tiene que hacer. En todo caso, le solicito una vez más por estas jornadas y de luego el apoyo a la comunidad continuará como ha continuado hasta ahora en la organización y en el conocimiento de las actividades que se hacen en esta jornada. Nada más que un señor.